Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Familiares de presos políticos demandan abrigo para los encarcelados. Israel califica de vergüenza y afrenta a las víctimas. La presencia de Linarín Rezaí en Nicaragua. Estados Unidos deportará inmediatamente a nicaragüenses indocumentados. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 12 de enero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Familiares de los presos políticos cautivos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote demandaron al régimen que se le permita ropa de cama y cobijas a sus parientes encarcelados. La dictadura de Daniel Ortega tiene en las celdas del Nuevo Chipote a más de 40 líderes gremiales y de oposición, entre ellos unos 14 adultos mayores. Sus familiares, a quienes no les permiten las visitas periódicas como le otorgan arreos comunes, señalan que sus parientes presentan un grave deterioro en su salud física y mental, desde que el régimen ordenó encerrarlos a las puertas de las elecciones de noviembre de 2021. Escuchemos a Berta Valle, esposa del ex aspirante presidencial y prisionero político Félix Maradiaga. Actualmente nuestros familiares no tienen con qué cubrirse, sabemos que han bajado las temperaturas. Algunos de ellos incluso ya están sufriendo secuelas como resfriados. Algunos también se han quejado que el frío les causa incomodidad al dormir, no pueden dormir bien. Incluso la pérdida de peso que ellos tienen también les expone a sentir más frío. Consideramos que someter a personas por periodos prolongados a este sufrimiento de frío se convierte también en una forma de tortura y una forma en la cual se están violando sus derechos humanos. El grupo de reflexión de excarcelados políticos Gregs rechazó las declaraciones de Daniel Ortega de pedir borrón y cuenta nueva para su quinto mandato en la presidencia de Nicaragua. En declaraciones a artículo 66, miembros de la organización señalan que Ortega no ha dado muestras de que realmente quiera soluciones. Al contrario, señalan que Ortega pretende hacer un posible diálogo sin ánimo de llegar a un acuerdo real, porque para que esta crisis se resuelva, según los excarcelados, el dictador tiene que dejar el poder. El director de la Cancillería de Israel para América Latina, Jonathan Pellet, respaldó el comunicado de Argentina de repudio sobre la presencia del funcionario iraní Mosem Rezaia en Nicaragua. Rezaia, quien es acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la Asociación Israelita Argentina, participó en la reasunción de Daniel Ortega, lo que desencadenó una serie de críticas en el país suramericano. Argentina envió el martes una nota no verbal de queja a la Embajada de Nicaragua, en la que expresó su enérgico reclamo por la presencia del imputado. Varios sectores también pidieron la destitución del embajador argentino en Managua, quien decidió participar en el acto. Esto dijo el Canciller de Israel para América Latina, a Radio Mitre. Es una vergüenza, una vergüenza a la justicia argentina, una vergüenza a la justicia internacional, una ascenta a las víctimas, a las normas del derecho internacional y por eso estamos asombrados y muy enojados con la presencia de este criminal, este terrorista en Nicaragua. y él está tomando este riesgo realmente, a pesar de tener contra él una alerta roja y estar en la lista de RT, ¿no?, de Argentina. En fin, realmente una desgracia. Y coincidimos en que este señor tiene que ser extraditado a Argentina y tiene que enfrentar la justicia. Luego que China repartiera un millón de inyecciones Sinopharm anti-COVID-19 a su nueva dictadura aliada a Nicaragua, en apenas un mes del restablecimiento de sus lazos diplomáticos, el país asiático decidió en esta ocasión donar en el año un total de dos millones de vacunas contra el virus. La vocera del régimen Rosario Murillo informó que en este 2022 China también dotará de equipos médicos al Ministerio de Salud. Ambos países firmaron en la presente semana un acuerdo comercial de consultas políticas, así como otros tres acuerdos referidos a la cooperación y la diplomacia bilateral, sin brindar mayores detalles. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó este miércoles que Nicaragua ha logrado alcanzar el 45% de la cobertura total de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, el país sigue sin reportar a la entidad la circulación de la variante de preocupación Omicron. El organismo indicó que está trabajando con el Ministerio de Salud, Minsa, para buscar estrategias más avanzadas, como la vacunación casa a casa en áreas donde hay una baja cobertura. El régimen, por su parte, insiste que ha logrado vacunar a casi un 80% de la población meta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra seis funcionarios del régimen de Nicaragua. El país norteamericano apuntó en esta ocasión al exgeneral del ejército Ramón Calderón Bindel, presidente de la junta directiva de la empresa nicaragüense de minas en Iminas, porque el gobierno de Ortega aumentó su participación en el sector minero, especialmente en la extracción de oro a través de empresas conjuntas con empresas privadas. La estatal fue creada en 2017. En ese entonces, el régimen ubicó a Francisco López o Chico López como presidente de la empresa, descabezado luego al ser sancionado por Estados Unidos. El investigador en temas de seguridad y crimen organizado, Douglas Farah, habría explicado las razones por las cuales el oro se convirtió en el principal rubro de exportación en Nicaragua en 2020. Según él, en completo contubernio con el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela. Según el investigador estadounidense, sale mucho oro ilegal de Venezuela. Lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional. El economista y analista político Enrique Sainz explicó por su parte artículo 66 cuál es el impacto del oro en la economía nicaragüense y precisamente en los trabajadores de minas. El producto estrella de Ortega es el oro. El oro ha pasado a ser el principal producto de exportación de Nicaragua, el que genera más ingresos, más que el café, más que la carne, que eran los productos tradicionales. ¿Qué ha ocurrido con el oro? Que sabemos, ¿verdad? Que lo que deja nada más es desiertos en los lugares donde se explotan las minas, además de los daños a la población. Que como resultado de la pandemia desde el 2019, 2020, 2019 ya por otras razones también, el precio internacional de la onza de oro ha aumentado de manera espectacular, de tal forma que en los últimos años la onza, la onza de oro ha aumentado en alrededor de 500 dólares la onza. Entonces, como eso es un aumento espectacular en los ingresos por exportación, eso se registra como parte del crecimiento económico, porque uno de los abonos, una de las cuentas que abona al crecimiento económico son las exportaciones. Bueno, si las exportaciones de oro han crecido de manera espectacular como resultado, no que haya habido un aumento espectacular de la producción, sino que ha habido un aumento espectacular del precio internacional. ¿A quién le quedan? Centenares de millones de dólares en aumento en los ingresos de exportaciones. Pues a las empresas mineras. ¿Cuántas empresas mineras hay en el país? ¿Y quiénes son los dueños de esas empresas mineras? Porque uno podría decir, bueno, si aumentó en 500 dólares la onza y han aumentado de manera espectacular las exportaciones, quiere decir que han habido tendaladas de trabajo que se han generado. ¿Y qué resulta? ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos empleos de acuerdo con las cifras oficiales? ¿Verdad? Yo no digo, yo calculo, yo estimo. No, las cifras oficiales dicen que los trabajadores del sector minero no llegan a 6.000, no llegan a 6.000 trabajadores y el crecimiento del empleo ha sido de unos centenares. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo es que ha aumentado de manera tan espectacular las exportaciones y no se ha aumentado el número de puestos de trabajo? Y entonces uno se puede preguntar, bueno, a lo mejor es que los trabajadores mineros se están chineando, ¿verdad? Y estos que están gozando de esta bonanza espectacular del aumento de los 500 dólares por onza, lo están distribuyendo entre los trabajadores, ¿verdad? Mineros. Y bueno, y uno va a buscar cómo se ha comportado el salario de los mineros en las cifras del Banco Central y resulta que los salarios reales de los mineros también han disminuido. Entonces, pongo el ejemplo del oro para mostrar cómo el oro efectivamente, por un lado, contribuye a el crecimiento estadístico, pero por otro lado no se genera ni empleo ni mejora en los salarios y saben lo peor, ¿verdad? Para el antiimperialista Ortega, en el 2020 prácticamente la totalidad de las exportaciones de oro, ¿saben a dónde fueron? A Estados Unidos, al imperio. Entonces, resulta de que estos personajes, y hay que ver que cuando el río suena, piedras trae, dicen que parte del cogollo, parte de la argolla que rodea a Ortega son socios y coimeros de las empresas mineras. Entonces, ahí les queda una parte. Mientras ellos se solazan con las cifras triunfalistas del crecimiento económico, pues los mineros, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, sufren deterioro en sus salarios reales y ni siquiera llegan a 6.000 trabajadores en el sector minero. Más o menos esto te da una idea de la diferencia entre las cifras estadísticas y las realidades que tienen las familias nicaragüenses. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La embajada de los Estados Unidos en Nicaragua advirtió este miércoles a los nicaragüenses no ingresar de manera irregular a su territorio. De lo contrario, serán deportados inmediatamente. La sede estadounidense en Managua informó que si llega a la frontera de Estados Unidos de manera irregular, solo o acompañado será deportado y aconsejó a los ciudadanos a no creer en las mentiras de los coyotes o traficantes de migrantes y no iniciar un viaje en vano. Agregó que el Departamento de Seguridad Nacional ha reanudado los vuelos de deportación expedita para los que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartir y pasar la voz.